Oigan, hoy es el Día del Boxeador en Argentina. Vamos a esta información, ¿qué les parece? Adelante con esto. El 14 de septiembre se conmemora el Día del Boxeador en Argentina. Es un día en el que los aficionados a este deporte pueden disfrutar de diversas alternativas y actividades dedicadas al mundo del boxeo. El origen del Día del Boxeador se remonta al 14 de septiembre del año 1923. Este día un boxeador argentino, Luis Ángel Firpo, se enfrentó a uno de los más grandes del boxeo de aquel momento, matador de manazas, Jack Debson, consiguiendo la legalización de este deporte en Argentina. El boxeo es un deporte de combate en el que cada jugador deberá de intentar derribar al contrincante mediante la utilización de unos guantes y cuyos golpes deben de realizarse de la cintura hacia arriba del cuerpo dentro de un recinto en forma de cuadrado llamada comúnmente cuadrilátero.